Estos son de la región de Barlovento. Ahora vamos al folclore cubano. Estamos presentando aquí los tres tambores batá. Este es el Iá. Tiene un sonido grave, es la hembra. La madre. Luego sigue el Itótele, el segundo o el padre. Y luego sigue el hijo o cónculo. Los tres juntos sonorean así. ¡Gracias! A los percusionistas nos están dando cierta libertad para crear porque se dieron cuenta de que cuando lo limitaban a uno era como si le pusieran a una pared, un velo. Yo creo que en este momento mucha gente lo estaba esperando. De pronto antes decir yo soy cumbiambero o yo soy tamborero era una forma despectiva de mirar. Antes si tú decías que eras por ejemplo clásico era una cosa mucho más elegante. Pero ahorita estamos volviendo a las raíces, estamos volviendo a lo que queremos, estamos regresando, si se puede decir así, a las cosas de nuestra tierra. Y eso ha tenido un auge muy grande, no solamente nacional, sino internacionalmente. Investigando, logré saber que en Cuba se estudiaba percusión sinfónica y además dentro de la percusión sinfónica se estudia percusión folclórica cubana, ¿no? O sea, hacen la integración de esas dos percusiones. Mi papá me dijo, mire, si un tipo eso anda tocando con porquería, quítese los zapatos, coja los zapatos y crúselo. Póngalo en cruz. Y cuando él vaya a tocar, tampoco ese no le suena, fíjese. Es que esa cuestión está empatada con el diablo. Ojalá hubieran más programas así de estos que vengan a difundir, hombre, por Dios. La música colombiana es muy bonita y la del Pacífico, por favor, apoyémosla. Sería bueno eso. Más programas así deberán de salir. La música folclórica y la percusión moderna. Bueno, es muy evidente, ¿no? La música folclórica recurre a los tambores folclóricos. La música moderna ya hace parte del instrumento, en este caso como la conga, por ejemplo, el timbal, el bongó. Y sintetizar, por ejemplo, vamos a hacer un ritmo folclórico chandé, ¿no? A nivel, como si fuera, por ejemplo, un tambor folclórico. Por ejemplo, ya a nivel de orquesta con las dos congas sería de la siguiente manera. Pero en sí sigue manteniendo su misma esencia, ¿no? Joel, explíquenos, por favor, los toques fundamentales de la percusión venezolana. Bueno, en Venezuela, digamos, al igual que en Colombia, dividimos, como quien dice, los toques y los golpes de los tambores por regiones. Básicamente son las zonas costeras. Todos sabemos, pues, que ya en las partes de las montañas hay mucho menos influencia de los negros, ¿no? Básicamente en las costas. Trabajamos con tres grandes vertientes percutivas. Una es la de la costa central, o sea, lo que es la Guaira. Otra es de la parte de Aragua, que también es una costa. Y la parte de la región de Barlovento, que es como decir aquí el Chocó o algo así. La región donde están básicamente todas las congregaciones negras, los palenques y todo eso. Este es un tambor del litoral central. Se llama Kumaco, que es este tambor largo. Y este se llama Campana. También lleva unos palos atrás que se llama Laure. Suena así. También del litoral central, este se llama Zangueo. 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 Tenemos estos instrumentos que se llaman culo de puya. Yo le hallo referencia con un tambor colombiano que se llama puya. De hecho, el nombre es parecido, ¿no? ¿Y físicamente también se parece? No, no. Físicamente la puya es un ritmo que se toca con el tambor alegre, pero es igual de dinámico, ¿no? Estos tres tambores se llaman el pujado, el cruzado y la prima. Sonarían los tres de esta forma. Sonarían los tres de esta forma. ¡Gracias!